Bueno, en el día de hoy el gobernador de la provincia, Jorge Capitanich, brindó una excelente noticia para los chaqueños y tiene que ver con una reestructuración integral de la deuda pública, la deuda que tenía la provincia del Chaco ya hace varios años, una deuda que tenía vencimiento en el año 2024 y que dentro de esta reestructuración, que al que arribó con los acreedores privados el gobierno chaqueño, va a permitir tener un alivio más que importante, Elsa, en lo que tiene que ver con, obviamente, la obtención de fondos y también fondos que se van a destinar a obras públicas, por ejemplo, y también a cuestiones sociales. Exactamente, por eso estamos en comunicación con el Ministro de Economía de la provincia del Chaco, Santiago Pérez Pons. Muy buenas noches, Miguel Alegre, Elsa, yo se los saludamos. Ministro, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches a todos, a todas. Perfecto. Ministro, sí, 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 sí. Sí, no, no, queríamos que nos explique, es bastante complicado para un ciudadano común poder comprender realmente cuáles son todos los alcances de este tipo de negociaciones que estimamos que son sumamente complicadas, ¿no? Se habla de una reducción de 214 millones de dólares de qué, de deuda o de intereses. Bueno, como recién explicaban, nosotros estuvimos llevando adelante un proceso profundo de renegociación de la deuda en dólares de la provincia para los acreedores privados. Es una deuda de 250 millones de dólares que tuvo la provincia a partir del año 2016, obviamente en un proceso de endeudamiento nacional que hubo en dólares durante todo el año 2016, 2017 y 2018, donde la Argentina se endeudó en más de 150 millones de dólares, obviamente que las provincias no estuvieron ajenas a ese proceso y la provincia del Chaco tuvo un endeudamiento de 250 millones de dólares a tasas muy altas. En este proceso de renegociación, voy a tratar de ser lo más claro posible, nosotros nos pusimos tres objetivos principales. El primero tenía que ver con el plazo de vencimiento. La deuda tenía que ser pagada en forma completa en el año 2024 y nosotros pudimos generar que eso se extienda hacia el año 2028. El segundo objetivo era juntar con algunos años de gracia para pagar las amortizaciones de la deuda y hemos logrado que durante el año 2022, 2023 y 2024 no paguen mis amortizaciones y que eso nos va a permitir que en el proceso de recuperación económica la provincia pueda fortalecer sus ingresos para en el año 2024 empezar a pagar las amortizaciones de deuda y poder cumplir con los compromisos. Y el tercero tiene que ver con los intereses de la deuda. Eran montos muy altos, eran una tasa de casi el 10% en dólares. Pudimos para el año 2021, 2022, 2023 y 2024 reducirlo de manera abrupta a casi la mitad, al 4,9%. Y justamente esto es un beneficio más que importante para toda la provincia. A veces es muy complejo llevar el tema de la deuda externa o la deuda en dólares a lo cotidiano de la vida de todos. Para ser un poco más claro, nosotros, como dije, en el año 2022, 2023 y 2024 tenemos que pagar en intereses y amortizaciones 212 millones de dólares. En este proceso de renegociación hemos podido conseguir que esos 212 millones de dólares tengamos reducción y podamos no contar que los recursos que tiene la provincia se han destinado al pago de intereses en estos próximos tres años. Y sí contemos con esos recursos, obviamente, para generar políticas particulares de obra pública, de inversión productiva. Y el objetivo inmediato que necesitamos todos, la Argentina, la provincia del Chaco, es que generar más puestos de trabajo privado registrados. Entonces, es una noticia muy importante. 212 millones de dólares equivalen a 500 kilómetros de ruta, a 4.200 viviendas, a más de 130 escuelas. Entonces, la dimensión es muy importante. El anillo financiero que tiene la provincia es muy importante. Y es un paso necesario para la reactivación económica, para el desarrollo de nuestra provincia, para después de años muy difíciles en los que estamos todos. El año 2020 fue un año muy difícil por la pandemia. Y el año 2021, con sus diferencias y con un horizonte, creo, un poco más optimista hacia adelante, contamos con dificultades y esto nos va a ayudar a empujar este proceso de recuperación que tanto necesitamos. Ministro, usted hablaba, bueno, de 212 millones de dólares, no son pesos, dólares, aclaramos, porque, bueno, allí la magnitud es aún más amplia. Exactamente. Y en ese sentido... De 2.000 millones de pesos. Exactamente, exactamente, dólares. Lo que yo le quería consultar es acerca, lo queríamos consultar acerca, bueno, no es fácil reestructurar una deuda y negociar con acreedores privados. Sabemos lo que está pasando con la República Argentina en ese sentido, y el Club de París y el Fondo Monetario. Pero esto se dio en el marco de una negociación intensa, seguramente, obviamente, pero también tiene que ver la confiabilidad que tiene la provincia hoy por hoy. Así es. Bueno, nosotros, obviamente, como en cualquier negociación, la provincia planteó las necesidades de refinanciar esta deuda insostenible, de encontrar un acuerdo sostenible para las finanzas provinciales. Particularmente, creo que nadie del mundo desconoce las consecuencias de la pandemia y de las circunstancias fiscales y financieras que tiene Argentina, nuestro país y muchos países vecinos. Entonces, era una condición necesaria que todos comprendían, que nosotros para poder llegar a cumplir nuestros compromisos necesitamos crecer, necesitamos generar empleo, necesitamos generar desarrollo en nuestra matriz productiva, y, obviamente, poder discutir en base a números concretos. Nosotros tuvimos, como condición necesaria, acordar con un fondo particular que tenía el 50% de la tenencia de los 250 millones de dólares, acordar con ello de la condición necesaria porque tenían posición de bloqueo. ¿Qué significa esto? Bueno, la provincia del Chaco tenía que acordar con el 75% de los acreedores, era condición necesaria para reestructurar el 100% de la deuda. Entonces, acordar con este que tenía el 50% era condición necesaria. Una vez acordado con ellos, empezamos a tratar con el resto de los acreedores que están por todo el mundo, son argentinos, uruguayos, europeos, fondos de Estados Unidos, y pudimos llegar a tener un convencimiento del 93,34%, que es muy positivo. Obviamente que las discusiones son intensas, cada uno defiende los intereses, nosotros pudimos defender los intereses de la provincia, y, bueno, hemos llegado a un acuerdo que es muy positivo en inmediato, porque, como decía recién, en el año 2022, 2023, 2024, la Argentina y el Chaco Particular tenían que pagar 212 millones de dólares, que hoy no se van a llevar a pagos de la deuda, y sí vamos a poder utilizar esos recursos para profundizar el camino de recuperación económica que necesitamos, mejoras salariales, más generación de empleo, el desarrollo de la matriz productiva, que es condición necesaria. Hoy la Argentina y la provincia, el objetivo principal que tenemos es la generación de empleo. El empleo es el ordenador de la vida de las familias, es quien te da dignidad, que te da estabilidad, que te permite tener unas perspectivas hacia adelante, tener un mejor futuro, y ese es nuestro compromiso. Hoy tuvimos también una muy buena noticia, que fue la deuda, pero también el acompañamiento de una política de Estado que lleva adelante el gobernador y todo su equipo económico, que es, como dije, la generación de empleo. Hoy, Globant, una empresa muy importante, en un sector muy importante, anunció mil puestos de trabajo para nuestra provincia, en un sector que es la economía del conocimiento, que genera empleo joven, que tiene un aspecto positivo en todo el entramado productivo de nuestra provincia, y la verdad es que es muy positivo. Entonces, tenemos que seguir generando recursos, que no vayan a los intereses de la deuda, sino a generar políticas concretas, como esta, que generen empleo. Exacto, que generen empleo y que traigan inversión, ¿no es cierto?, a la provincia. Por supuesto. Exacto. Ministro, usted, esta reestructuración de deuda, usted al inicio nos decía que es la deuda contraída desde el 2016, su origen en el 2016, hasta el 2018 y demás. Son los 250 millones de dólares. Desde el 2018 a la fecha, ¿qué compromisos nuevos tuvo que asumir la provincia del Chaco? ¿Y si nosotros debemos a acreedores privados solamente o a otros acreedores? ¿Y cuánto es al día de hoy la deuda de la provincia del Chaco, la deuda total? Bueno, perfecto. Y lo que yo expresaba al principio, para hacer una aclaración, durante 2016, 2017, 2018, hubo un endeudamiento a nivel nacional. Los 250 millones de dólares fueron tomados en el año 2016, en un bono de 250 millones de dólares por la provincia, con acreedores privados. ¿Por qué hago la diferencia? La deuda en sí no es una mala herramienta para la política económica. Al contrario, nos permite que los estados tengan recursos para poder financiar políticas muy importantes. Seguro. El problema con la deuda en dólares es, obviamente, las condiciones de tasas muy elevadas, pero también la finalidad de la deuda. Uno, si se endeuda en dólares, no puede ser utilizado para gastos corrientes en pesos, porque eso después termina siendo un problema para el equilibrio de las cuentas fiscales. Uno, los gastos corrientes. Obviamente, tiene que tener las cuentas ordenadas, tiene que tener equilibrio fiscal, y de esa manera poder financiar con pesos los gastos corrientes en pesos. Ahora, obviamente que nosotros, en este proceso de inversión pública, nosotros tenemos un programa de inversión de más de 50 mil millones de pesos de infraestructura para este año, con un montón de fuentes de financiamiento. Son fuentes de financiamiento del gobierno provincial, son fuentes de financiamiento del gobierno nacional, pero también de organismos internacionales. El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, FONPLATA, organismos que financian con dólares, pero atado a una cuestión muy concreta, que es la obra pública. Pongamos el ejemplo del acueducto del sudoeste. Obviamente que en sus tramos tuvo diferentes financiamientos, financiamiento de organismos internacionales, financiamiento del Estado Nacional, que permitió e instruir una causa a que esa obra se ejecute, no para libre disponibilidad de la provincia. Entonces, estamos convencidos que la deuda es una herramienta, que la deuda es una herramienta. Los 250 millones de dólares son los únicos bonos que tenemos con el sector privado, con acreedores privados, no existe otra deuda con acreedores privados. Ahora sí, obviamente, a lo largo de muchos años, la provincia fue tomando préstamos internacionales, pero ligados a obras de infraestructura. Eso es muy positivo y eso es lo que nos hace poder desarrollar muchas obras como las que contaba recién. Ministro, usted hablaba de obras públicas, hablaba de generación de empleo privado, hablaba también de la cuestión salarial, y seguramente mucha gente está escuchando, mucha gente ansiosa, y pregunta, bueno, ¿cuándo se va a implementar todo esto? ¿Hay una cuestión que hay que ver el presupuesto provincial? En fin, ¿cómo tienen planificado volcar este ahorro importante a la provincia del Chaco? Bueno, obviamente que las principales ventajas son hacia el futuro, en el año 2022, 2023, 2024, que nos va a permitir, como dije, profundizar el proceso de crecimiento. Obviamente que además del objetivo de mediano plazo, y también de corto, pero de mediano, es generar puestos de trabajo, pero hay otro objetivo primordial que tiene el gobierno nacional y que tiene el gobierno provincial, que la carrera de precios y salarios sea una carrera cumplida en pos de la mejora salarial. Nosotros, como muchas veces lo expresé, en 2018-2019 tuvimos una pérdida de salarios de alrededor del 30% en términos reales en toda la Argentina, en todos los sectores, y 2020 profundizó también esos desequilibrios debido a la pandemia. Ahora, nosotros en 2021 tenemos que tener un crecimiento del salario real como objetivo, como objetivo, y todos estamos trabajando para que eso sea posible. Lo trabaja el gobierno nacional y lo trabajamos el gobierno provincial. Nosotros, de acuerdo a los sectores con los que tenemos mesas salariales, hemos llegado a acuerdos parciales. Ahora, en el segundo semestre, vamos a tener negociaciones con gran parte de la administración pública con el objetivo de que los salarios en el año 2021 le ganen a la inflación y nos permitan que el proceso de recuperación económica sea cada vez más profundo y de manera inmediata. Muy bien, perfecto, Ministro. Bueno, entendido. Sí, es importante. Sí, creo que todos los países y las economías, las familias, inclusive, van creciendo a través del endeudamiento. El endeudamiento ayuda, sin lugar a dudas, al crecimiento. Hay obras que son monumentales, que no se pueden hacer si no se tienen recursos extras. Pero me gustaría saber cuál es la deuda de la provincia del Chaco al día de hoy. Son, como dije, tenemos la deuda en dólares, ¿no? Y el monto, sí, los 250. 250 millones de dólares con los creadores privados. Ahora, el resto de las deudas provinciales son 50.000 millones de pesos que están destinados a obras de infraestructura, que es la deuda positiva, que es la deuda que nos permite llevar adelante, por ejemplo, como dije, la obra del acueducto al impenetrable, que nos permite poder hacer, durante este año, licitar más de 14 hospitales a través de Esconplata, que nos va a permitir ampliar o mejorar la situación edilicia, que nos va a permitir también, de Esconplata Educación, mejorar más de 40 escuelas. Pero esas deudas, que son muchas veces con organismos internacionales, están atadas directamente a la obra. No están de libre disponibilidad del tesoro. Entonces, 250 millones de dólares son con acreedores privados, que hoy dejamos de estar en default, y esa deuda se empezó a reestructurar. Y después, con 50.000 millones de pesos, que obviamente son diferentes plazos y diferentes conceptos, pero atados directamente a la ejecución de las obras públicas que tenemos en la provincia. Perfecto. Muy bien, Ministro. Le agradecemos su gentileza y, bueno, estos minutos que nos concedió. Muchas gracias. Gracias, Ministro. Buenas noches. No, no, no. Gracias a ustedes. Que tengan buenas noches. Muy bien. Esto es lo que nos clarificaba un poco el Ministro de Infraestructura y también de Economía, Santiago Pérez Pons. Hay una cuestión. Obviamente que uno no puede crecer sin un poco de endeudamiento. Digo un poco, porque hay que tener también, como en la casa de cada uno de nosotros, lo que puede tomar como deuda y lo que puede pagar por mes. Si uno gana 200 y tiene cuotas de 250, es un poco complicado. Entonces hay que tener en cuenta la cuestión de cuánto uno se endeuda y cómo lo puede pagar. Que es un poco lo que dijo el Ministro. Y, bueno, por allí no se podía pagar lo que estaba establecido y, bueno, se hizo un corrimiento de los vencimientos. Restructuración. Exactamente. Muy bien. Gracias.